Algunos pacientes me preguntan cómo pueden eliminar correctamente la placa bacteriana en sus casas. Quédate hasta el final del video porque voy a estar hablando de algunos tips que te pueden funcionar. Si eres nuevo en mi canal, mi nombre es Gina Paola Ardila, soy odontóloga y ortodoncista. En el video de hoy te voy a contar algunos tips que puedes tener en cuenta para mejorar tu higiene bucal en casa. Así que hablemos un poco de por qué se acumula la placa bacteriana. La placa bacteriana se va acumulando en el transcurso del día con los alimentos que comemos, con las bacterias que tenemos en la boca y si permanece allí por mucho tiempo y no lo remueves, se vuelve duro, se calcifica. A esto le llamamos cálculo dental. Y cuando llega a este punto ya no puedes removerlo en la casa. Tienes que asistir a una cita con tu odontólogo para que lo remueva con aparatos especializados como el ultrasonido. ¿Qué podemos hacer en casa? Bueno, tip número uno, asistir a tu odontólogo. Él te va a dar indicaciones específicas según tu caso para hacer una correcta higiene bucal. Tip número dos, tener en casa cada uno de los aditamentos necesarios para hacerte una correcta higiene. Cepillo, seda, enjuague bucal y si tienes ortodoncia o si tienes prótesis, comprar cepillos interdentales y seda dental con enhebrador. Y tener crema de dientes. Con estos aditamentos ya puedes armar tu kit de limpieza y llevarlo siempre al trabajo o al estudio para poderte hacer una higiene dental al mediodía. Tercer tip, utilizar primero la seda dental. Para remover en medio de los dientes toda esa placa que llega al fondo de la encía. Lo importante es remover al fondo, no solamente en medio. Sacar la seda dental y volverla a meter no sirve de nada. Y peor aún, si utilizas el mismo pedazo de seda dental para todos los dientes. Estás pasando el mugre de un diente para el otro. Siempre utiliza un pedazo de seda dental limpio. Y abraza el diente para poder remover esa placa bacteriana que se acumula. Otro tip muy importante es cepillar suave. Cepillarse duro no es cepillarse bien. Tienes que cepillar suave para masajear la encía. No tienes que cepillarte fuerte de modo que vayas a arrancar los dientes porque eso los desgasta. Desgasta la encía, desgasta el hueso y desgasta el diente. Y te voy a dejar por acá uno de mis videos donde hablo acerca de la retracción de las encías. Eso es lo que ocurre. Se retrae la encía por el cepillado tan fuerte y empiezas a perder estructura del diente. Otro tip muy importante es utilizar un enjuague bucal. El enjuague bucal elimina las bacterias que quedan residuales en la boca después de haber pasado la seda, después de haber pasado el cepillo. Y si tienes prótesis o si tienes ortodoncia, dos elementos claves debes utilizar para remover por completo. ¿Por qué? Porque las prótesis fijas, las que están pegadas y adheridas, debe hacerse una perfecta higiene bucal precisamente en las zonas donde no hay diente natural, pero sí hay un diente postizo, un diente falso. Debajo de ese dientecito falso hay que limpiar y hay que eliminar la placa bacteriana. Si no, se sigue acumulando y al diente sano lo va a afectar disminuyéndole la encía, disminuyéndole el nivel del hueso. Por eso también debes utilizar seda dental con enhebrador para poder pasarla de un lado al otro y eliminar la placa bacteriana que se acumula allí. Recuerda que las prótesis que van pegadas no las podemos remover de nuestra boca, pero debemos higienizarlas en medio de la encía y el diente. Ese espacio libre que queda ahí hay que limpiarlo también. Y es muy práctico con cepillos interdentales y con seda dental con enhebrador. Y espero que todos estos tips te hayan servido. Por eso compártelos con algún amigo, con algún familiar que no lo sepa. Y si te encantó recuerda darle like, suscribirte al canal, activar la campanita de las notificaciones y te voy a estar dejando por acá dos videos. El primero que habla acerca de dos pasos sencillos para higienizar tus retenedores y mantenerlos perfectos. Y en el otro que donde te estoy hablando acerca de los 10 tips que debes tener en cuenta ahora que tienes brackets. Chao, chao, nos vemos en el próximo video.